Idela, presidente del HCDO por ahí, interpreto que en instantes va a estar llegando el intendente municipal. Acá tenemos dos pantallas que van a ir saliendo los ganadores. Estamos ya transmitiendo por Facebook Live, Radio Mágica Digital, Espacio Pehuajó. Diego Castaño ahora nos va a explicar un poquito cómo es el sistema con la gente que queda afuera, digamos. Pero bueno, seguimos aguardando el comienzo. Vivo delito, Radio Mágica. Ahí viene el intendente municipal, Pablo Surro. Vamos a ver dónde se pone para hablar, así nos acercamos para escuchar un poco. Para comenzar, primero que nada, agradecer a todos que hayan venido por la situación en la que se vive. Se ha decidido hacer el sorteo de esta manera. Por supuesto agradecer la presencia de todos ustedes, porque a través de ustedes la gente va a poder ver la transparencia del sorteo organizado con la gestión municipal. Lo mismo que ha ocurrido cada vez que se han entregado viviendas, primero el sorteo, luego la entrega. Las viviendas que se sortean son dos que fueron desadjudicadas, pertenecientes al plan de vivienda de 220 viviendas, ubicadas en el excampo de la Peña, para que se ubiquen geográficamente. Y se van a sortear dos viviendas titulares y dos viviendas suplentes, en el caso de que los titulares luego no puedan acceder de acuerdo a la carta de acuerdo, que forma parte de las reglas, requisitos y especificaciones para poder hacerse de la vivienda. Como pueden ver, tenemos los cuatro bolilleros, unidad de mil, centena, decena y unidad. De esa manera se va a conformar el número, obviamente van a sacar cada una de las trabajadoras sociales que están presentes hoy aquí. Y se va a proceder de esa manera la conformación del número que va a ser el sorteado. Bueno, entre las dos pantallas pueden ver que hay 245 números que no participan del sorteo. ¿Por qué? Porque esos 245 números están conformados por aquellos que salieron sorteados el 5 de diciembre de 2017, en el Parque San Martín, precisamente el anfiteatro. Esos ya no participan. Más el resto que fueron sorteados luego de haberse desadjudicado una primera tanda de viviendas, por incumplimiento de la carta de acuerdo. Como pueden ver en los monitores, en uno está, obviamente, los trabajadores sociales, unidad, centena, decena y unidad, unidad de mil. Y en el otro monitor hay un Excel conectado, donde Cecilia Oro, Secretaria de Hacienda, va a transcribir o a poner el número que salga sorteado y automáticamente va a ver si ese número es válido para la adjudicación de la vivienda o si corresponde al listado de estos 245 números que ya fueron sorteados. En el caso de que salga alguno de los 245 números que no participan del sorteo, se vuelve a sortear. Bueno, contamos con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Humano, Rosa Arrón, parte de su equipo de trabajo, la Secretaria de Hacienda, Cecilia Oroz, el Presidente del Honorable Consejo Elegente, Diego Videla. Nos acompaña también el abogado Guillermo Luciani, quien va a ser, luego de la palabra del Intendente, quien corrobore, para que ustedes lo puedan mostrar a través de sus medios, que todos los bolilleros tengan y contengan todas las bolillas que van a participar del sorteo. A continuación le cedo la palabra al Intendente Municipal, Pablo Javier Zurdo. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por estar. Un pedido especial también que vengan para ver que es, como siempre, son sorteos transparentes, lo tenemos que hacer así, lo explicó muy bien Diego. Estas son dos viviendas desacudicadas. Nosotros no tenemos ninguna duda en desacudicar. Si alguien no lo ocupa, si alguien tiene algún problema después del sorteo, como siempre lo hemos hecho, bueno, pienso que de acá a unos meses vamos a volver a tener viviendas sociales, a pesar del momento muy duro que nos aqueja, pero el plan de viviendas sociales se interrumpió en la época macrista, pero por suerte nosotros, o por el esfuerzo de la Municipalidad, pudimos terminar estas 220 viviendas. Entonces, quiero felicitar al que se la va a sacar, a aquellos que se la vayan a sacar, va a tener una demora de la entrega de tres días, que es que tenemos que tardar después del sorteo certificado de si tienen vivienda o si tienen terreno, y creo que el miércoles o jueves les estaremos entregando. Que la gente de Pehuajó se quede tranquila, que ya ha empezado a hacer todos los trámites habidos y por haber, para con este nuevo gobierno volver a tener viviendas, o más viviendas. Pehuajó tiene algo que creo que es único, que todavía no está.